hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy bonito como ustedes pueden observar empiezo por sanitizar mis manos y mis herramientas de trabajo voy a empezar a empujar cutícula de una manera muy cuidadosamente aunque ustedes lo van a notar que lo estoy haciendo demasiado rápido y brusco aquí pero es porque el vídeo va un poco adelantado pero yo lo hago muy cuidadosamente para evitar lastimar las manos de mi cliente voy a empezar a utilizar esta punta de grano fino es una punta cónica esta es de carbono y no se calienta bastante como pueden observar yo lo utilizo a revoluciones bastante bajas solamente para retirar la célula muerta que está en área de cutícula esta célula muerta hay que retirar hay que procurar retirarla muy bien chicas y chicos por motivo de que tiene función como si fuera un plástico si no la retiramos bien a la hora de que hacemos la aplicación obviamente a los 3-4 días va a empezar a haber un levantamiento prematuro por motivo de que esa célula muerta va a empezar a hacer su función y va a empezar a haber desprendimiento pasé a utilizar este barrilito de grano fino para abrir canales de adherencia y retirar todo el exceso de grasita de la uña después de haberlo abierto esos canales de adherencia a mí me gusta abrirlos en una sola dirección como pueden estar observando voy a pasar a retirar todo el exceso de polvo con un cepillo y lo voy a hacer de arriba hacia abajo para evitar introducir el polvo en área de cutícula voy a empezar a aplicar el dúo de mí así creo estoy utilizando aquí un deshidratador es un nivelador de ph y voy a pasar a utilizar el extra bon del extra bon voy a estar aplicando dos capas como ustedes van a observar por motivo de una mejor adherencia si llegan a notar un poco roja las manos de mi clienta ella es la primera vez que viene conmigo a aplicación y este tiene como que en su anterior aplicación como que le limaron de más no sé pero ella trae sus uñas desde un principio que yo empecé a limar o mejor dicho a prepararse a sanitizar sus manos ustedes pueden observar que se notan sus uñas algo rojas pero eso es motivo porque limaron en exceso aquí ya pasé a aplicar una perlita de acrílico cristal ya que quería evitar de que mi clienta se tocara su cabello estuviera agarrando el celular y pasara a contaminar lo que son sus este sus uñas y tuviera que preparar nuevamente ya que voy a estar realizando unas uñas esculturales y voy a estar utilizando estas formas de la línea de mc voy a empezar a realizar una base en acrílico cristal ya que en esta uña y en la del dedo índice voy a pasar a realizar un marmoleado las uñas son de un largo número 4 solamente les voy a mostrar poquito de cada aplicación por motivo de que no quiero hacer que se el vídeo sea bastante largo como les comentaba la gente tiene hay ciertos manicuristas que tienen una mentalidad muy errónea que piensan que entre más limán mayor adherencia va a ver el producto y eso es demasiado incorrecto porque entre más liman la uña que es lo que hace que se empieza a adelgazar bastante nuestra uña está formada por varias capas de uñas lo más que nosotros debemos de llegar a limar son tres capas y si nosotros sobrepasamos esas tres capas que es lo que va a empezar a pasar sus uñas se van a notar rojizas van a tener manchitas así como que de sangre coagulada se van a hacer aros de fuego va a empezar a la clienta va a empezar a tener dolor en su uña por lo mismo que está bastante adelgazada aquí voy a estar utilizando él él es una crees un cover de mía secret es el nude creo no me acuerdo muy bien qué acrílico de chicas chicos pero es uno de mías y crees creo que sí es él el nude creo que sí igual de todas maneras en la cajita de descripciones voy a estar dejando el nombre del acrílico porque la verdad no me acuerdo en la uña del dedo medio índice voy a estar realizando un marmoleado como ustedes van a estar observando como les comentaba muchas personas tienen como que esa mentalidad de que entre más liman pero no saben el daño que están ocasionando en las uñas de su clienta a mí la verdad no me gusta lastimar a mis clientas en lo personal en nada por lo mismo de que estoy pensando que a mí no me gustaría sentir nada de dolor no me gustaría que me estuvieran lastimando mis manos pero lamentablemente mucha gente con esa mentalidad que piensan que pues entre más limemos más va a ver la adherencia pero es todo lo contrario porque entre más limamos es más probabilidad de que las uñas empiecen a caerse ahora es de la misma manera en que si limamos llegamos a abrir los canales de adherencia en ambas direcciones obviamente el acrílico como que no se va a adherir muy bien y qué es lo que va a pasar también lo va a botar por eso solamente hay que abrir canales de adherencia en una sola dirección puede ser en la dirección que ustedes gusten pueden ser derecha izquierda o izquierda derecha en la uña del dedo índice perdón dedo meñique y dedo pulgar pase a aplicar un acrílico rojo estoy utilizando el de la colección de gm y es de la colección seducción es el número 3 como pueden observar yo no tengo muchísimo que limar y voy a empezar a utilizar esta lima de grano grueso voy a empezar a limar cuidadosamente para evitar lastimar las manos de mi cliente ahora quiero pedirles una disculpa enorme chicas y chicos por motivo de mi ausencia estas dos semanas estas dos semanas la verdad tuve bastante trabajo gracias a dios eso fue uno de los motivos y el segundo motivo fue porque la verdad tuve bastante malita a mi perra tuve que estarla llevando a varias consultas aparte de eso tuvo tenía que darle unos cuidados bastante especiales a ella si no la cuidaba de una manera adecuada como me lo recomendaba el doctor mi perrita se me podía morir ya que la tenía bastante delicada y la verdad en lo que menos pensaba era en subir vídeos si sabía que tenía que subirlos tenía la preocupación de que tenía que subir vídeos para no dejarlos sin vídeo ustedes pero este pues también tenía que darle la atención a ella y se me complicaba un poco este pero créanme que ya voy a regresar con todas las pilas mi perrita ya está súper bien y pues el trabajo ya como que se normalizó un poquito y ya voy a empezar a subirles vídeos como pudieron haber observado después de limado con mi pulidora eléctrica pasé a utilizar una lima 80 80 es un grano demasiado abrasivo para cuadrar y darle un poquito más de estructura a la uña después de esto aplique el el cubón no es cierto les estoy mintiendo es el ultra bond de organic en la uña del dedo anular y aplique este gel painting es de la línea de estudio niles es un dorado entre plateadito es como un tono champán pase a procurar lo y después de eso pase a aplicar el gel de la línea de gloss over es el place para pegar cristales y empezó estoy empezando a adherir estos cristales que son de diferentes medidas vienen desde el número 5 número 7 número 8 número 10 número 12 vienen vienen cuadros del número 10 vienen triángulos vienen las gotitas como ustedes pueden observar y voy a empezar a aplicarlos indistintamente de una manera que evitemos que la uña se vea bastante tosca vamos a procurar intercalar las diferentes medidas solamente les voy a estar mostrando una pequeña parte aquí como pueden observar ya aplique todos los cristales voy a pasar a curar el lámpara por 60 segundos y voy a pasarme a las uñas de el marmoleado voy a empezar a aplicar mi este mi primer voy a aplicar mi finish gel que en esta ocasión estoy utilizando el glass finish de mia secret y voy a aplicar unas como que líneas con el mismo gel paint de mia secret para darle un efecto así como que entre doradito para que tenga como que una luz estas uñas este gel yo lo estuve aplicando sin curar el lámpara chicas y chicos muy importante después de que lo aplique pasé a curar el lámpara por 60 segundos después de verlo curado 60 segundos me voy a pasar a las uñas que son la del dedo meñique y el dedo pulgar y voy a estar aplicando nuevamente el glass finish la verdad este gel me ha gustado muchísimo chicas y chicos es la primera vez que lo estoy probando y me ha gustado bastante no se tiene como que algo similar entre el de night factory la verdad el de night factory es mi preferido pero la verdad que tiene como que no sé como que tiene un brillo muy bonito aparte de eso no deja capa de inhibición como pueden observar estoy aplicando el aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos espero les haya gustado en este vídeo chicas y chicos me estaba fallando una luz ustedes van a notar que se ve algo oscuro mi vídeo pero para mis próximos vídeos ya lo remedie ya estamos estrenando luz y pues sin más nada que decirle nos vemos en el próximo vídeo bye